La libertad es buena. Hay que creer en algo. Quiero que sepas que cuando estuvimos juntos, fui muy feliz, Tani. Debo irme. ¿Podríamos cenar alguna vez? Sí, claro. De hecho, mi compañera viajará este fin de semana y no tengo ningún plan para esta noche. Si está cerca de mi casa, podríamos ir a comer comida china. Conozco un excelente restaurante nuevo, te encantará. ¿Un lugar nuevo? Sí. Mejor vayamos a Untugurio. Bueno, en realidad no es nuevo, es un viejo Untugurio que fue... ¿Entonces? ¿Entonces? Pensemoslo un momento. Yo desapareceré en el atardecer. ¿Puedo mirarte? Esperaba que lo hicieras. No puedo creer que hagamos esto. ¿Por qué hacemos esto? No. No, nada. Yo tolo otro. ¿Has contado? ¿Por qué? Gracias.